Intrigo habló de culpar al agente de Correa por asesinato al periodista, según el abogado de Norero. Eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking. Les traemos más información, esperando que tengan un excelente feriado. Así es señores, una nota de los chats que se han revelado por el caso Metástasis, manifiesta de que Intrigo habría hablado de culpar al agente de Correa por asesinato al periodista, según un abogado de Norero. Usted es el alcalde, el uno, no más está puesto. Le decía uno de sus abogados a Leandro Norero, quien pedía puestos en la lista de concejales del movimiento de Intrigo en Manta. Y es que a mediados del 2022 aparecieron los primeros indicios en medio de la pre-campaña para las elecciones seccionales. Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, denunció una supuesta cercanía entre Agustín Entiago, alcalde de Manta y el narcotraficante Leandro Norero. En octubre de ese año, Norero fue abatido y terminó sin vida en la cárcel de La Tacunga. Intrigo también fue ultimado en junio del 2023 en Manta. Y no se llevó a comprobar si la relación que podría incluir lavado de dinero a través de los contratos con el municipio de Intrigo era real. Para el 15 de diciembre del 2023, la Fiscalía General del Estado formuló cargo con 31 personas por el caso Metástasis, como todos ya lo sabemos. En ese proceso se investigaba una estructura criminal que había trabajado para Norero y que buscaba decisiones judiciales favorables a cambio de sobornos. Ese día la Fiscalía dijo que la organización de Norero también planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como la del municipio de Manta, en coordinación con el exalcalde Intrigo. El soporte de la Fiscalía en el caso Metástasis son más de 14.000 hojas con chats de Norero, el cual mantenía desde prisión a través de 15 teléfonos que fueron incautados tras su atentado. Si bien Intrigo no es uno de los interlocutores de Norero, sus abogados y personas de confianza se refieren constantemente a él, utilizando el alias Uno y delatan una relación que al parecer era cercana. Pero, ¿qué pasa? Intrigo quería culpar a Correa. Y es que a mediados de agosto del 2022, Manta vivía una época de luto. El 10 de agosto de 2022, pues, en la ciudad cercana a Manta, Gerardo Delgado, el periodista de esa localidad, como ustedes recordarán y que después dijeron en los chats, que eso había sido por un error de Norero. La Fiscalía aseguró, con base en algunos chats que forma parte del caso Metástasis, que fue Norero quien mandó a seguir a Delgado, pero no estaba en sus planes acabar con él. Él habría dado la orden de ejecutar a otro periodista, pero una confusión terminó con la vida del periodista Delgado. La misma tarde del día del crimen, la policía detuvo a dos personas e incautó un arma. El día después, Heli Van Gulo, abogado de Norero, alias estimado e identificado en este chat como poro, le envió a Norero la foto de uno de los detenidos y el patrón pidió que desaparezcan el arma incautada. Al nuevo respondió que al día siguiente harían eso y que lo bueno es que fue en Montecriste donde había un solo fiscal que facilitaba el trabajo. Interesante, amigos. Vamos a continuar con un poco más de estos datos. En el mismo tema, Norero le preguntó qué decía entrego sobre este atentado con su periodista. Estimado le respondió que el alcalde tenía que le echen la culpa, pero que ya había dicho que se quede tranquilo, que la polémica se iría diluyendo en los siguientes días. En ese mismo chat, Angulo dice a Norero que Intriago se iba a reunir con Patricio Carrillo y eso es porque en esta semana salió la declaración de Patricio Carrillo también negando esta situación. Entonces, ministro del Interior del Exfuncionario asegura que en esa reunión fue convocada por el exalcalde para tratar el atentado del periodista Delgado. Tras la reunión, Intriago les habría reportado que le fue bien y que Carrillo le ofreció seguridad, pero habría dicho que tenía miedo que la llenase en su casa y oficina porque en Manta habían versiones que él estaba detrás del atentado contra Delgado. Tanta era la desesperación de Intriago que según estimado le pidió que los detenidos declaren que fue la gente de Correa la que les pagó para hacer eso porque pusieron un candidato de Estrada y no uno de Correa. Incluso el entonces alcalde habría dicho que quería irse a Estados Unidos. En esa época se hablaban de precandidatos para las seccionales de febrero del 2023 y Delgado había sido presentado como postulante para la Concejalía de Manta por Sí Podemos, el exalcalde Jaime Estrada en alianza con Revolución Ciudadana. Norero aceptó y preguntó si los dos detenidos ya estaban en la cárcel. Al final esa declaración no se la ha hecho pública es decir, no se sabe si se concretó. Norero, el verdadero alcalde de Manta miren como lo que dice esta nota ¡Wow! Según los chats la influencia de Norero sobre Agustín Intriago no se redujo a temas contractuales y delitos. Norero también habría llegado al área política el 19 de agosto del 2022 mientras se definían las candidaturas para las seccionales. Estimado le comunicó a Norero que ya estaba listo lo de la pelada de Efe que en el área, entre otros chats habían utilizado para referirse a Fito cabecilla de los choneros y con quien Norero conversaba desde la cárcel en busca de una pacificación. Según Angolo Intriago aseguraba de que él le decía que era orden y que podía incluir esta mujer en el tercer puesto de la lista de concejales de Manta en el distrito centro pero que eso iba a pero que iba a pensar que se podía mover la lista y ubicar a la recomendada de Norero en primer puesto. Norero le pidió que vaya a la primera lista ya que Efe tenía fulgente y no podía ayudar a que Intriago ganara la reelección de la alcaldía de Manta. De un estimado usted ordena usted es el alcalde el uno no más está puesto el uno no más está puesto le respondió estimado más adelante en línea de los chats revela que la recomendada de Norero justamente era García ese uno la plena que hace lo que usted le diga ya le van a conseguir el primer puesto para Lady le contestó Angolo a Norero Intriago liderado el movimiento mejor ciudad en las elecciones de 2023 en esa lista logró las concejalías del distrito centro las dos con candidatas mujeres el tercer puesto de la lista fue para Lady García interesante amigos como ustedes pueden ver eso es los datos que da la fiscalía general del estado sobre cómo se habría metido todos estos grupos con supuestamente la ayuda de Intriago a los a los puestos de políticos aquí mejor dicho allí en Manto ustedes qué opinan es todas estas situaciones son para historias como de amistad de traición de de enriedos pero a la final como ustedes saben también Intriago terminó sin vida Norero terminó sin vida y ahora será cierto o no la tenemos que creer a la fiscalía porque ella dice que así es no hay cómo comprobar todas esas acusaciones pero bueno amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal dejen su comentario y nos vemos en la próxima saludos Chau